En este fin de semana especial, en el que los niños son nuestros principales agasajados, es deseo de Farmacia Anastasi que los mimen y cuiden mucho. Con tiempos de calidad, con sus padres y abuelos, y quienes tengan la posibilidad de brindarles un regalito, les espera con interesantes propuestas de fragancias para bebés, niños y preadolescentes. Las líneas de Disney ofrecen fragancias de 100 mililitros con atomizador que se presentan en delicados estuches que invitan a soñar. Las de 50 mililitros se disponen en cajitas metálicas con los íconos de las series de sus personajes favoritos. Hay líneas hipoalergénicas para bebitos con aromas muy delicados y están los clásicos y las nuevas fragancias para los preadolescentes. Las alternativas de juguetes, que son las preferidas de los niños, pasan por muñecas, valijitas con juegos de té, autos y camiones con luces y sonidos, y algunos otros regalitos que están muy lindos y realmente para aprovechar.